Buenas gente, gracias por abrir este video acá en YouTube Lo que voy a estar haciendo es recortando pedazos de los vivos que hago en Twitch Que me pueden ver en Bicepa Y los voy a estar dejando acá como temas individuales En este caso vamos a estar viendo el SCL TLS Para poder verificar que el certificado cuando entramos a un sitio Sea correcto y sea válido Así que nada, suscríbanse al canal Síganme en Twitch para ver los vivos en directo Y muchísimas gracias Cualquier comentario obviamente lo pueden dejar abajo Gracias Al lado de la URL Me confirman si no Hacemos click Y acá dice connection is secure Perdón mi inglés pero es bastante mal La pronunciación sobre todo Entonces acá pueden hacer click Y acá le está diciendo de vuelta Y dándole un poco más de detalle Diciéndole su conexión es segura Que esto es entre su máquina, su navegador y el servidor Y ahí pueden ver los datos del certificado Creo que se está viendo Acá lo que pueden validar Primero y principal son las fechas Para que sea seguro un certificado Tienen que estar dentro de estas fechas Y lo otro que pueden ver Para estar lo más seguro posible Es la versión La versión tiene que ser versión 3 No puede ser ni 1 ni 2 Si es 1 ni 2 Hay ataques que se pueden hacer Contra esas versiones certificados Que pueden ser vulnerables Después un poco si quieren ver Cómo es el algoritmo de la firma Que esto también da un poco más de seguridad Y ver cómo es la publici Que lo mejor es que sea Como mínimo de 2048 Nada, acá les pasa un poco más de datos Sobre el certificado A ver, podemos ver No sé BBBA Creo que es .com.org Es el banco francés No, no quiero esto No, ya empieza Bueno, te avisa Entonces banca online Entonces ustedes tienen que ingresar acá Entonces, ¿cómo por ejemplo? ¿Cómo saben que el francés Es seguro? Y bueno, van acá Que está cifrado, ¿no? Van a donde dice la conexión Van al certificado Y se fijan nuevamente esto Primero Y principal Que el sitio Que están ingresando Sea el del certificado Entonces Ustedes saben que el banco francés Es este Esta URL de acá arriba Se ven, no sé Es la URL de acá arriba Y que el certificado sea el mismo ¿Por qué comento esto? Ahora les voy a mostrar El caso de, por ejemplo Google Después de lo que pueden ver Es quién De entregar el certificado Esto para un usuario Común y corriente Puede ser un poco difícil Pero los que trabajamos en esto Sabemos Cuáles son las Seas más Conocidas de confianza Y después La fecha de validación ¿No? Seguramente Si vamos acá Versión 3 Usamos los mismos Algoritmos Que son algoritmos seguros Y la publici Está usando Un cifrado Bastante importante El otro que vimos Era 2048 Pero era de RCA Y esto usa ECC Que es algo No quiero entrar En detalles Pero bueno Es algo bastante seguro En 256 bits Si usa menos Puede ser No tan seguro Y acá Les están diciendo Por ejemplo Que este servidor Este certificado Es válido para esto Ustedes saben Que todos estos sitios Por ejemplo Son de banco francés Y pueden usar El mismo Certificado Si La web de la FIP Puede tirar problemas De certificado Revisenlo Eso es porque Tienen un WAF Adelante Y a veces Nada Los WAF Hacen cualquier cosa Para la FIP Es lo mismo Para la FIP .gov.ar No me digas Que Ahí está No me des esto Eh ¿Dónde estaba Para entrar? Eh No No Autenticación Contribuyente ¿Cómo es el login acá? Consulta tu acceso con clave fiscal Acá está Y si quieren Pueden ver El certificado Acá Hacemos el mismo procedimiento Y acá van a tener Que están Para Out.afip.gov.ar Y saben que Están entrando Al mismo sitio Eh Quien La CA Que otorga El certificado Es esto Y la fecha Es válida Porque está Hasta Esta fecha Y nosotros Estamos Antes de esta fecha Después El detalle Tenemos la versión 3 Ok Tenemos los Algoritmos De Ya 256 Estamos bien Y usa RCA 2048 Y aparte Pueden ver Todo Como ya sabemos Que es un certificado Válido Y estamos en la página FIP Saben que Todos estos sitios También son de la FIP Por ejemplo Esto seguramente Deben ser Los servidores Que están Dentro de un balanceador O algo por el estilo Esto A ver No confundamos Esto es como Una VPN Esto lo que arma Es un túnel Entre Tus Navegador Y ¿Cómo se llama? Y Los servidores De la FIP Por ejemplo Entonces ¿Para qué necesitamos Una VPN? En este caso Para nada Porque ya se está Formando una VPN ¿Podríamos agregar Una capa de seguridad Más Agregando una VPN? Sí ¿Pero para qué Nos serviría eso? Y por ejemplo Si estoy en una Wifi pública No recomiendo Que se conecte Nunca Una Wifi Pública ¿No? Como sale Publicidad Gracias Brave Wifi Pública Estábamos hablando No recomiendo Nunca Pero si algún día Se tiene que conectar Una Wifi Pública Lo primero Que tienen que hacer Cuando se conectan Una Wifi Pública Es levantar Una VPN ¿Para qué? Porque a diferencia De lo que es Una conexión SSL TLS Lo que pasa Es que Esta conexión Se está haciendo Desde el navegador Hasta Los servidores Pero todas Mis otras Conexiones Por ejemplo El upload Que tengo Del stream No se está Haciendo por dentro De un túnel Posiblemente Se esté haciendo Un túnel De SSL Pero no importa Entonces Para Como estamos En una Wifi pública Lo mejor Es poner una VPN Porque todo El tráfico Que sale de mi máquina Va a salir por esa VPN Y aparte Vamos a tener Desinfrado TLS SSL Por dentro No tengo nada Para dibujar Porque si no Les podría hacer Los gráficos Para que sea Más entendible Pero por ejemplo Desde su casa No necesitan Levantar una VPN Solamente Si quieren Un poco Anonimato Pero tampoco Sirve mucho Porque Los que tienen Los servicios De VPN Suelen darle Información Si se la piden Si en el caso Que haya algo Delictivo Después por ejemplo El caso Que les decía De Google Es por ejemplo Si ustedes van a Gmail Van a ver Que el certificado A ver Si no les erro Ven Es de Google Y acá Van a ver Que el De Gmail Lo mandó A Google Entonces Estamos bien Y acá van a poder ver Que es Acom.google Entonces es un Subdominio De Google Y este certificado Sigue siendo Válido La CA Obviamente Es esta Y la fecha Es válida Entonces estamos Todos bien Entonces ¿Qué pasa? Ustedes cuando van a ingresar El correo Y la contraseña Saben que Esta El correo Y la contraseña Viaja Los servidores De Google En forma Cifrada Estamos usando La versión V3 Estamos bien RCA 256 Y usa Curva eléctrica De 256 Bits Así que estamos Perfectos Y también tiene Bueno Un par de parámetros De seguridad La gente de Google Suele trabajar bien Se entendió Cuarte Porque ahí Entiendo que te confundiste Entre VPN Y tú Nel SCL TLS Acá Lo importante Es entender Que son dos cosas Diferentes Vení acá también Con este certificado Pueden saber Si algún día Tienen dudas De cuáles son Todos los sitios De Google Porque como ya saben Que este certificado Es válido Porque están entrando En un sitio De Google Y Vieron que es válido Comprobando fechas De dominios Y fechas Y dominios Y subdominios Acá van a poder ver Todos los otros Subdominios Y dominios Que tiene Google Que también son de Google Entonces Si alguna vez Entran por ejemplo Por una web Y les dice Android.client.google.com Saben que también Es de Google Porque este certificado También Tienen Youtube.be Esta por ejemplo No entré nunca Entonces Sacan ahí Esto cuando hacen Backpoint Y también está bueno verlo Y ven que Es youtube.be Nada Es youtube De algún país Pero saben que También es Google Bueno amigos Y amigas Espero que haya quedado Claro Lo de SSL TLS Y como comprobar El certificado Igual como les dije Al principio del video Cualquier cosa Abajo Pueden dejar Los comentarios Y le ayudamos A resolver Las dudas Si no En alguno De los próximos Streams También lo podemos ver Así que nada No se olviden Suscribirse Compartir esto Y les agradezco Mucho haber visto Estos 10 minutos De video Abrazo Chao Chau